Hola, bien, para aquellos que se van a meter con la guacharaca es importante que sepan varias cositas antes. Son muchos los que subestiman este instrumento e incluso en eventos se atreven a pedir la prestada si viesen a tocar sin ni siquiera saber o creyendo que tienen noción. Su estructura rítmica acompañante está compuesta teóricamente simple, pero su buena ejecución depende del desarrollo y la coherencia entre la técnica, la fuerza y la resistencia. Implica soltar la muñeca, adaptar y coordinar la distribución de la fuerza entre el brazo y la mano. La guacharaca es el instrumento sobre el cual descansa toda la métrica y la base rítmica en la percusión vallenata. Algunos dicen que es la caja, pero no, la caja da estructura sonora, llena los espacios. Pero la guacharaca es la principal responsable del tiempo en el vallenato. ¿Qué quiere decir eso? Que si en una agrupación los músicos de la percusión son buenos, ágiles, resistentes, pero el guacharaquero es flojo, ensucia o entorpece la técnica. Al resto de los músicos les viene a ser imposible sonar como habitualmente suena. Un solo elemento entorpece todo el conjunto. Es menos peor tener un cajero flojo y un excelente guacharaquero que tener un excelente cajero y un guacharaquero flojo. Lo que me dio puede ayudar a una guacharaca es un buen timbal por sus frecuencias agudas y por su volumen. Esto me lleva a tocar un punto de responsabilidad del guacharaquero. Esto es un instrumento muy particular que no basta simplemente con saberlo tocar. Es saber modificar la técnica y la ingeniería alrededor para que se adapte de forma óptima a todos los ambientes en los que sea interpretada. El sonido de un tiempo en la guacharaca no es un sonido. Por su naturaleza es un conjunto de múltiples microsonidos ocupando un tiempo. Cada vértebra y cada cilindro del trinche generan un sonido. Un sonido que se suma al siguiente y al siguiente y al siguiente. Este instrumento al tener la característica sonora de las aves debe ser capaz de adaptarse a los distintos ambientes. Y eso es algo que nadie se ocupa de hacer. ¿Qué quiero decir con esto? El espectro audible registra estos sonidos en ambientes abiertos como largos, prolongados y agudos. Esto se debe a la naturaleza en la comunicación y preservación de las aves. Ahora póngase a pensar cómo se escucha el grito de un ave dentro de una casa. El sonido natural de la guacharaca es este. Imagínense cómo va a sonar esto dentro de una iglesia o de un polideportivo cerrado. Ahora, a eso súmele que la interpreten con una técnica mal ejecutada. Queda mal el vallenato. Entonces, se dan cuenta la responsabilidad que tiene este instrumento, por lo menos si lo quieren hacer de manera profesional. Si lo quieren pajo de la vida, creo que no, como quieran. Saber esto implica desarrollar técnicas y recursos que permitan contrarrestar esos efectos externos. O por lo menos hacerlos menos horribles. Sabiendo esto, ahora sí vamos con los ritmos. El vallenato lo conforman los ritmos de paseo, merengue, sol y puya. Esos son los que son vallenato. Comercialmente tiene alternativos que no son vallenato, pero se interpretan, que son el chandé y la guaracha. En la guacharaca, la estructura base siempre es la misma en todos los ritmos. Baja, sube, baja. Baja, sube, baja y repite secuencialmente. Lo que varía en cada ritmo es la alteración en la intensidad de algunos sonidos y de algunos espacios. Intensidad alta. Intensidad baja. El paseo tiene la misma intensidad en todos los sonidos, pero dejando espacio entre secuencias. El merengue tiene intensidad igual en todos los sonidos sin dejar espacio entre secuencias. En el son, el último sonido tiene intensidad mayor y se deja espacio entre secuencias. La puya, igual que el merengue. En el chandé se utilizan dos variaciones. La primera con mayor intensidad en el último sonido y dejando espacio entre secuencias. Y el segundo, todos los sonidos prolongados sin despegarle. O sea, bajo, tubo, bajo. Este un poquito más cortito. El primero un poquito más cortito. Y la guaracha se puede interpretar como el paseo. O recortando el primer sonido. Entonces tenemos que, el paseo suena así. El merengue. El sol. La puya. El chandé. Y la guaracha. Bien, es importante tener en cuenta que el paseo, el merengue, la puya, el chandé y la guaracha pueden llegar a ser igual de rápidos. Entonces es importante enfocarse desde el aprendizaje, en el desarrollo de la técnica, de la intensidad o no intensidad de ciertos sonidos. Y de la jerarquía de los espacios, para que se diferencien, para dar un orden y para que suene lindo. La guacharaca tiene también adornos y sabores que puedes desarrollar escuchando mucha música en vivo y enfocándote en los sonidos de la guacharaca, del guacharaquero. Pero por ahora, es importante que te enfoques en ensayar esa diferenciación de los ritmos según su técnica. Y de ensayar mucho la resistencia. Tocar muy rápido, limpio, por varios minutos. Bien, finalmente te dejo con un video en cuarentena dos que hicimos con mis pelados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!